La tercera parte de la serie de Karate Kid por algún motivo es una de las menos populares. Quizás saturar el mercado con tantas entregas casi iguales no fue buena idea. Aún así es recordada con cierto aprecio por ser virtualmente la última de la saga. Estos son los datos curiosos de Karate Kid 3. 1. El personaje de Ralph Macchio, es decir Daniel, originalmente iba a tener una relación romántica con el personaje de Jessica interpretado por Robin Rivoli. Pero le pidió al director y escritores si pudieran dejar esto como una relación platónica, debido a que no quería que su reciente esposa se pusiera celosa. 2. Después de haber tenido un casting abierto para encontrar al villano de esta tercera película, Sean Cannon fue al único al que se le pidió regresar a hacer una escena de prueba con Ralph Macchio. 2. Cannon mencionó que él quería que lo recordaran aun si no era seleccionado, por lo cual llevó a Macchio a una esquina y no dejó que este se levantara. 3. Esto le consiguió el papel. 3. El film logró recaudar solo 38 millones de dólares, realmente muy poco si se compara con el éxito que fueron las anteriores entregas. 4. Este es el film debut de Thomas Ian Griffith, quien interpreta a un veterano de Vietnam. En la vida real, Griffith solo tenía 13 años cuando la guerra de Vietnam terminó. Incluso él es unos meses más joven que Ralph Macchio, quien interpreta a un adolescente. 5. La película se filmó del 19 de diciembre de 1988 a febrero de 1989. 6. Mientras se filmaba la película, Sean Cannon realizó todas sus escenas de riesgo por sí mismo, incluida aquella en la que este caía de frente y se golpeaba el estómago. La escena se repitió por 20 ocasiones. Después de tomar solo aspirina por 4 días, por la sensación que tenía de dolor, Cannon cayó inconsciente. En el hospital fue diagnosticado con sangrado interno, provocado por un desgarre en la pared abdominal. 7. Jonathan Avilsand, hijo del director John G. Avilsand, hizo casting para el papel de Mike Burns. Él hizo un muy buen trabajo, por lo cual el personaje de Snake Silver, el hijo de Terry, fue creado específicamente para él. 8. Sean Cannon derrotó a más de 2.000 artistas marciales que participaron por el papel de Mike Burns. 9. Esta es una de las pocas películas de las cuales se lanzó una versión widescreen cuando llegó al formato casero. El público se quejaba de que no se podía ver en pantalla completa la película, alegando que se perdía mucho de la misma, por lo cual se tuvo que relanzar después la versión modificada para TVS 480. Lo mismo pasó con el lanzamiento de Los Cazafantasmas 2. 10. Al momento que se seleccionó a Sean Cannon para participar en la película, este solamente era Cinturón Verde en Karate. 11. Para poder pagar sus estudios de actuación en la Universidad de Boston, Sean Cannon tuvo que trabajar en ocasiones de saca borrachos, recordando claramente su empleo en el bar de Stadium de Dorchester, Massachusetts. 12. Sean Cannon era un gran fan de la franquicia mucho antes de que este fuera seleccionado para participar en esta tercera parte. Él había visto al menos 10 veces cada película anterior. 13. En la segunda mitad de la película, Daniel viste una MA-1, que es una chaqueta del tipo militar de vuelo. Estas chaquetas llevan ese brillante color naranja para que sea más fácil identificar si uno de los pilotos necesita ayuda o ser rescatado. 14. Este elemento fue muy criticado debido a que podría poner de moda el uso de estas chaquetas en el público en general, aunque hoy en día ya es común. 14. Los resultados finales del torneo de Old Valley pueden ser vistos al principio del torneo. 15. Slakus pierde ante Dempsey en semifinales. 15. Barnes derrota a Orson en el mismo round. 16. Barnes después derrota a Dempsey y se convierte en finalista. Por lo cual Laruso, para defender su campeonato, pelea con Barnes. Como él gana, Laruso se convierte en el gran campeón. 15. Esta fue la última entrega de Karate Kid. En la que participó Ralf Macchio, como Daniel Laruso. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!